¡Hola, hola! Esperamos te encuentres muy bien. Recibe un cordial saludo a este nuevo espacio de aprendizaje, donde vamos a revisar la prevención de ciberataques. Usa contraseñas seguras que combinen números, letras y también carácteres de símbolos, que las puedas recordar y cambiar periódicamente. Si el ordenador o dispositivo es compartido, cierra la sesión cada vez que dejes de usarlo o usa una ventana de incógnito en su preferencia. Realiza de manera periódica una copia de seguridad de tus datos, ya sea en la nube o dispositivos físicos como memorias. Si vas a realizar compras online o transacciones, asegúrate de que no estés usando una red de internet pública, ya que pueden tener acceso a tus datos personales. Revisa que la conexión sea de tus datos móviles o una red privada. Otros consejos para prevenir los ciberataques es que tengas en tu computador instalado un antivirus confiable y examines el dispositivo periódicamente y mantener actualizado tu sistema operativo y tus navegadores web. Eso es todo por esta lección. Te invitamos a que tengas en cuenta cada una de estas recomendaciones para la prevención de ciberataques. Hasta la próxima. ¡Gracias!